Hola Dair, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el buen desempeño de los ciclistas sonsoneños en diferentes competencias. Una movida actividad deportiva han tenido los ciclistas sonsoneños durante este mes de julio, donde han representado de buena manera el municipio en competencias departamentales, nacionales e internacionales. En el transcurso, comienzo de mes, tuvimos participación con dos jóvenes prejuveniles en la clásica nacional de Belén de Umbria. Estos jóvenes eran la primera vez que salían ya nacionalmente. Allí se contó con una buena destacación de ellos, ya que ocuparon en la clasificación general un puesto cuarto y el otro un puesto 24. 24, para mí fue un resultado satisfactorio, ya que era el primer nacional de estos jóvenes. Pudimos ver en qué nivel se encontraban, están mejor dicho en un buen nivel, ya que en la clasificación general quedar en estos puestos entre 135, que era la categoría prejuvenil, era única categoría, pues se fue buen resultado. Se destacaron muy bien en lo que fue las etapas de ascenso. Fueron tres etapas, una plana, un circuito y una cronoescalada. Bueno, también en comienzo de mes, se llevó en la ciudad de Medellín lo que es el viernes de pista. Ese es un departamental que hace mensualmente el departamento, solo pista. Allí se pudo destacar esta joven, Sara Trujillo, con un subcampeonato, medalla de plata. Bueno, y ya hablando ya de esta joven yaleza, participó en, o está participando en la Copa Nacional de Pista. La primera válida fue en Medellín, también fue a comienzo de mes, donde ella obtuvo unos logros con tres medallas de plata en diferentes pruebas. La semana pasada estuvo en la segunda válida de pista, que fue en la ciudad de Cali, donde logró una medalla de plata también en lo que fue el Ómnium. O sea que esta joven está dando unos buenos resultados nacionalmente e internacionalmente, que también tuvo participación en lo que fue los Panamericanos en Brasil. Para este final de mes, los ciclistas locales ya tienen su agenda prevista para continuar figurando de buena manera en las pistas nacionales. Se nos viene lo que es la participación en el Encuentro Nacional de Escuelas en la ciudad de Bolívar. Ven, Ciudad Bolívar. Allí voy a participar con seis jóvenes, cuatro de los competitivos y dos jóvenes de los semilleros que van a dar su primera salida. Y espero unos buenos resultados allí con ellos. También en la participación de este año, que es la Copa de Talentos, ya se nos viene la tercera válida, que es la semana que viene en el municipio de Don Matías. Allí voy a participar con cuatro jóvenes prejuveniles. Espero también muy buenos resultados, ya que estos niños se encuentran en un buen nivel.